Hola amigos, yo soy Moïse, sean bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla de Plantas Exóticas. Seguimos de manteles largos en esta exposición en el Franz Mayer, mis amigos. Recuerden que es del 3 al 12 de mayo. Si no sabes llegar, no te preocupes, es atrás de bellas artes, es súper fácil llegar aquí a Ciudad de México. Y esta exposición tiene un área en donde valga la redundancia. Hay muchas plantas de los socios, las mejores plantas y algunas fueron premiadas. Y en esta ocasión no quise ser yo el que les diera el recorrido, sino un gran, gran amigo a quien voy a dejar que se presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Irvin, soy estudiante de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como tal, soy parte del equipo del Orquídeario Miguel Ángel Tocco Arenas, que se encuentra en la Facultad de Ciencias. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, Moïse. Pues vamos a darle, amigo. Ojo, no es cualquier persona, es de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Viene de parte del Orquídeario Miguel Ángel Soto, pupilo del doctor Eduardo Alberto Pérez García. Ok. Que previamente entrevistaste, chequen el video, por favor. Está bueno, está bueno. Pues bueno, amigo, vamos a darle. Bueno, aquí tenemos un ejemplar de vainilla. Como tal, la vainilla es una planta que nos identifica a nosotros como mexicanos a nivel gastronómico. Y si bien es una planta que ha sido estudiada a grandes rasgos por el orquídeólogo Miguel Ángel Soto, el cual pues le vemos un artículo que fue publicado, nos parece que en el año 2008, donde nos describe que hay aproximadamente 32 individuos en vida de vainilla. Básicamente lo que utilizamos de la vainilla sería la cápsula producto del fruto de la folinización de una vainilla. Bueno, esto para esta parte, vamos por esta parte de acá. Morfológicamente las orquídeas tienen diferentes segmentos, ¿no? Bueno, podemos destacar uno de ellos, el cual es el labedo. El labedo sirve como una plataforma para que el polinizador se posee y pueda fecundar o vaya a la redundancia polinizar a la planta. Tenemos tres sépados en la parte de acá, los cuales sirven para proteger a nuestra parte reproductiva cuando esta uno se desarrolla. Y tenemos dos pétalos en la parte de acá, los pétalos es meramente visual, pero lo que nos interesa es esta parte del labedo. En la parte interior del labedo tenemos diferentes estructuras en las cuales podemos destacar la columna, que se compone de la superficie estigmática y la cáxide, la cáxide alberga a los poliños. Como tal, si ustedes son alérgicos al polen, no tengan miedo por oler a las orquídeas, muchas orquídeas presentan más olor, como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces no tengan miedo por oler a las orquídeas, no les va a pasar absolutamente nada. Bueno, por temas de tiempo nos vamos a ir un poquito rápido. Bueno, acá tenemos a la herida especiosa, una de las heridas más hermosas de todo México. Son plantas de amplia distribución que se distribuyen en Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Y pues solo hacer el chiste de que la mayoría de estos lugares son lugares peligrosos, pero esto no conlleva a que las plantas no sean extraídas ilegalmente a precios irrisorios de su lugar de origen. Bueno, básicamente la herida especiosa es típica artífita de cuervos, que es los encinos, que tienen periodos donde tiran las hojas, como tal son plantas caudocifórias de la división de las angiospermas. Y pues bueno, ¿qué pasa? En temporada invernal y otoñal, cuando se da este tipo de pérdida de hojas, las plantas de la herida especiosa quedan expuestas al sol directo. Por ende, podemos observar algunas plantas que presentan pigmentaciones más moradas en sus hojas, producto de sustancias fotosintéticas que las ayudan a protegerse de los rayos ultravioleta que nos provee el sol. Bueno, como anteriormente ya les mencionaba, tenemos como diferentes clasificaciones en cuanto a medallas, pero vamos a aplicar, vamos a separar algunas plantas. Como tal, tenemos varias variantes en lo que sería la herida especiosa. Tenemos variantes rubras, que son formas más oscuras, que se asemejan a este color. Formas tipo, como vemos en este primer lugar. Formas albas, cerulias, semialmas, trilladeladas, que desafortunadamente no tengo la oportunidad de verlas. Y bueno, para el cultivo de la herida especiosa se recomienda hacerlo casi 100% sobre un tronco de palo dulce. Aunque también se puede dar en macetas hidropónicas y macetas cerradas, esto no es lo más idóneo en macetas cerradas, porque son propias de lugares secos. Bueno, una vez mencionado esto, me gustaría agregar que estas plantas tienen un valor cultural. Se utilizan para las celebraciones de Puerpus Christi en el estado de Michoacán. Como tal, esta colecta consiste en que la gente que va por las plantas al monte, se va tres días antes y colecta miles de plantas, bueno, perdón, miles de flores, con tal motivo de adornar a sus santos. Bueno, típicamente la herida especiosa produce hasta dos flores, aunque cuando los cultivares son muchísimo mejores, produce hasta cuatro. Bueno, retomando un poco la parte de la celebración de Puerpus Christi que se da en Michoacán, anteriormente en la década de 1970, la mayoría de las personas se dieron cuenta que la herida especiosa pues empezaba a escasear, ya no había tantas en el monte. Y esto era debido a que se tomaban el pseudovulgo del año, que es este pseudovulgo que se forma aproximadamente en un mes, mes y medio, lo cual es extremadamente un crecimiento rápido. Y bueno, otro dato adicional para el cultivo de la herida especiosa es que la herida especiosa es una de las orquídeas que más tarda en dar su primera floración. Desde que es semilla hasta que es una planta adulta y da su primera floración, tarda aproximadamente de 15 a 20 años. Y eso sumado con la gran sobrecoyecta que se da y la demanda que hay en los mercados de plantas, pues ha llevado a que las poblaciones se vean amenazadas y esté dentro del galón. Bueno, también que esto es para todas las orquídeas, las orquídeas necesitan de un hongo micorrísico para poder germinar y este hongo, sin la presencia de este hongo, pues no es posible. Bueno, pasamos de este dado, por favor. Acá tenemos otros representantes de la herida especiosa. Por temas de tiempo nos vamos a ir al área de las enciclas. Y bueno, nuestra misión como orquídeólogos es el mejoramiento de híbridos. Esto para reducir la presión de selección que ejercemos nosotros como cultivadores y a veces personas que compran de campo. Como tal, el crear híbridos llamativos nos favorece a que las personas dejen de comprar de campo y más aparte, pues los precios sean disminuidos. Porque pues no es lo mismo comprar un híbrido que una especie. Generalmente las especies son un poco más caras que los híbridos. Bueno, el cultivo de enciclas se da muy bien en troncos. Hay muchas enciclas que se pueden dar perfectamente al exterior de la Ciudad de México. Y claro, es el ejemplo de encicla corríquera. Una de las plantas con más amplia distribución quizás en el continente americano que podemos encontrarla desde los estados de Oaxaca, Chiapas, hasta Colombia. Acá tenemos una forma típica colombiana, por favor, si la cámara me favorece para enfocarla, que tiende más hacia el color blanco. Y la forma típica mexicana es la que vieron anteriormente que nuestro camarógrafo enfocó, que es la que está enfocando en este momento. Si bien la selección artificial es una labor que conlleva mucho tiempo debido a que las orquídeas tardan demasiado tiempo en crecer, pues es una tarea que se ha dado demasiado bien. Y tanto que hasta parece que tenemos filtros de WhatsApp en esta parte o del Instagram en lo que serían las orquídeas. Por favor, si me favorece enfocar esta orquídea que tenemos acá. Como tal, podemos observar que los colores plenamente ya son diferentes. Como tal, no se parece a un ejemplar tipo de la especie. Es una línea que se ha trabajado en Estados Unidos y se ve aquí por el primer lugar que vemos en esta parte de acá. Si se pueden dar cuenta, los eudobulgos presentan un tamaño muchísimo más grande y el cultivo se hace en una maceta tipo falenoxi cerrada. Y pues por eso es la hidratación que presentan los eudobulgos. Bueno, una vez mencionado esto, vamos a la área de las enciclias alatas. Enciclias alatas debe su nombre debido a una... Vaya la redundancia a las alas del labelo que tenemos en la parte de acá. Nosotros bajamos, podemos observar que se encuentran en el labelo. Y son plantas muy floríferas, muy bonitas, bien cultivadas. Llegan a vender hasta 40, 50 flores sin problema. Son plantas que son saqueadas desafortunadamente, pero que pueden hacer matas grandes en poco tiempo. En la parte de arriba me parece que teníamos unas a la venta. Aunque no me consta que sigan en venta ahorita, si no se las... que ya se las hayan llevado. Y bueno, dentro de las enciclias tenemos otras enciclias. Acá tenemos enciclias de matocaulo. No todo en la vida es grande, ¿no? Como tal, estas enciclias de matocaulo nosotros las recomendamos para personas que no tengan tanto espacio. Si pueden darse cuenta, son plantas muy floríferas. Es una planta aproximadamente que tiene 10 años. Y la podemos colgar en diferentes lugares. Básicamente no nos ocupa el mismo espacio que la enciclia alata. Como tal, esta planta se distribuye al sur del país. En los estados de Yucatán y Tabasco y es muy, muy, muy florífera. Bueno, acá tenemos otros ejemplares de enciclia alata y otros ejemplares de enciclia que por tema de tiempo no vamos a tocar, ¿vale? Pasamos a esta área de acá. Acá tenemos enciclia para inflora. Una de las enciclias más llamativas quizás de México debido al característico aroma que presenta durante las mañanas. Pues yo les digo a las personas que vienen que es como tener fabuloso gratis, ¿no? Bueno, son plantas muy floríferas también. Son muy cercanas a las enciclias alata y son muy llamativas. Básicamente para su cultivo podemos hacer las macetas hidropónicas. Aunque su servidor también lo tiene en macetas cerradas y los pseudobulgos son muy globosos y muy bien hidratados. Lo agradecen mucho. Pasamos a la parte de acá. Tenemos algunos ejemplos de enciclia. Parte del mejoramiento que se busca en esta parte es hacerlos más llamativos que quizás las especies. Y pues bueno, el cultivo se da en troncos de palo dulce. Es lo más típico en esta parte de las enciclias. Pasamos a la área de acá. Tenemos enciclia hamburi y enciclia huertae. Enciclia huertae es una de las plantas más bonitas que yo me he topado en esta vida académica o quizás de cultivador de orquídeas. Básicamente la mayoría de las enciclias tienden a tener tonos cafés, por no decir casi todas, ¿verdad Moy? Así es. Entonces es muy común encontrar enciclias color café, pero pues que no son tan gratas a la vista. Entonces enciclia huerta es una de las más gratas a la vista. Y bueno, volviendo un poco al tema de hamburi, enciclia hamburi nos contrasta con nuestros colores de color morado con café. Y pues son plantas muy floríferas que bien cultivadas te pueden dar hasta 30 o 40 flores, ¿vale? Pasamos al área de acá con más híbridos, algunas otras enciclias. Y vamos con una de las enciclias quizás más depredadas dentro de México. Enciclia de locauda. La tenemos aquí en su forma tipo. Es una planta muy florífera también, como casi todas las enciclias. De hecho me parece que la que menos flores produce es cordígera. Y bueno, estas plantas se dan en cultivo, pueden ser bien en guacaditos de madera, macetas de hidroponia, macetas cerradas. Eso depende de las condiciones que tengamos nosotros como cultivadores. Básicamente no es lo mismo vivir quizás en el centro de la Ciudad de México que en Puebla, que es donde vive Moy. Entonces hay que ser muy visuales en ese aspecto. Y antes de adquirir alguna especie es investigar acerca de su cultivo para no estarla regando y gastar nuestro dinero de mala forma. Tenemos acá unos representantes de formas albas, formas semi-albas, formas un poquito más pigmentadas. Que si bien Moy me podría apoyar con el nombre, si sería bien semi-albas, Moy. Sí, semi-albas y bueno. Tenemos acá en esta parte de acá la zona de las barquerias. Como tal las barquerias, como yo siempre les digo, para mí son plantas que vegetativamente no son tan gratas a la vista. Principalmente porque vienen de zonas secas donde las plantas tienden a tirar sus hojas. Si bien pueden competir con las phagenopsis en cuanto a esta parte del tiempo de floración, debido a que barqueria melano caudon a veces dura hasta 3 meses en floración. Pues es cuestión de seguirlas propagando y cultivando debido a que se encuentran dentro de la norma. Bueno, acá tenemos barqueria uniclora y barqueria espectabilis. Para su cultivo es macetas de hidroponia y troncitos. No gustan de macetas cerradas. Esto sí es un ojo extremo para que se den cuenta que pues barquerias solamente en tronquito y macetas de hidroponia. Acá tenemos el área de las maxillarias. Las maxillarias son plantas que presentan diferentes estrategias para parar el polinizador. Una de ellas es odera coco y pues son plantas que no recomiendo para cultivadores principiantes, debido a que los niveles de humedad que presentan son muy altos. Y pues bueno, el cultivo se hace en macetas cerradas debido a que pues queremos que la humedad ambiental se concentre en mayor proporción para que las plantas no se deshidraten. Si la cámara me apoya acá de este lado, acá tenemos el área de las protequeas, tenemos la protequea vitelina. Y ya nos acaban de apagar la luz, creo que quieren que ya nos vayamos, ¿verdad? Tenemos el área de protequea vitelina. Es una de las orquídeas que quizás es más saqueada del medio silvestre, propia de bosques mesófilos de montaña y zonas de pino. Y bueno, principalmente lo que valoramos en esta orquídea es el color que presenta. No es apta para cultivadores principiantes y eso llama demasiado la atención. Entonces, no les recomiendo tenerlas. Tenemos acá protequea coquillata, tenemos la distinción de las protequeas coquillatas de la vertiente del Golfo y las vertientes del Pacífico. Las de la vertiente del Golfo son muchísimo más grandes y presentan inflorescencias que duran hasta un año. Esta lleva un año floreciendo, mientras que las de la vertiente del Pacífico son plantas más comprimidas y muchísimo más con las inflorescencias indeterminadas. Y bueno, pasamos de este lado, por favor. Tenemos el área de los oncidines. Aquí tenemos un oncidium laucotilo, propiamente del Tour de México. Presenta un callo en lo que sería el abelo, que si nosotros tuviéramos un microscopio estereoscópico, podríamos observar como una protuberancia. Esto sale dentro de lo común, debido a que la mayoría de los oncidium presentan pigmentaciones amarillas. Acá tenemos acuitraucina péndula, una de las plantas más saqueadas quizás y con fuerte aroma. Así que, pues por el momento sería todo. Los dejo como hoy. Amigo, muchas gracias. Todavía hay más plantas que ver, así es que tienen que venir al Museo Franz Mayer. Recuerden que es del 3 al 12 de mayo. No se lo pueden perder. Esto es una fiesta, esto es un espectáculo. Y qué padre ser guiado por alguien tan joven, pero tan experto en la materia. Y muchas gracias por esa pasión. Y yo espero, pues que nuestros seguidores vengan y te saluden. Y pues puedan aprender muchísimo, muchísimo de ti. En verdad que escucharte con esta pasión me inspira. Y yo espero que esto también inspire a muchos chicos más. Aquí dejamos este video amigos. Como siempre les pido que si les ha gustado, se suscriban, le den like y nos compartan. Ya que eso nos motiva para seguir haciendo más contenido para ti. Y como siempre les deseamos, un excelente cultivo. Amigo, hasta luego. Gracias.